Mira, con este sencillo video, en tan solo menos de 5 minutos vas a dejar que tu estudiante pueda solo leer la pizarra, que no te la raye. No hay nada más incómodo que rayen nuestra pizarra. Aquí, en contados instantes, a continuación, ¿cómo bloquear la pizarra para que tu alumno no la pueda rayar en cerebroteo? Profe, ¿hay forma de bloquear la pizarra para que no nos la rayen los estudiantes? Ah, es que es muy incómodo que la rayen y la rayen y hasta borran. Ah, Clark, cerebrote, es que bueno saludarlo. Miren, feliz domingo, el estreno del domingo está espectacular. ¿Cómo bloqueo mi pizarra para que los estudiantes no la rayen? Un saludo a doña Mayerly, a Sara, su hija y a toda su familia y a toda la gente que nos hace posible todo esto. Ayer lo descubríamos y veíamos que ya funciona. Entonces es bastante sencillo. Yo lo voy a hacer como lo hacemos en cerebrote muy bien. Miren, este es el Teams del profesor. Este es el Teams del profesor. Y este es el Teams del alumno. Lo vamos a hacer con los dos para que veas qué pasa para el alumno y para que veas qué pasa para tu profesor. Pasos número uno. Vamos a organizar la llamada desde el profesor. Yo lanzo la llamada, voy a cerrarla aquí y le digo reunirme ahora. ¿Listo? Aquí ya se lanzó la llamada, la clase. Este es el del profesor. Voy al del alumno y en el del alumno me voy a unir. Unirme ahora. Este es el del alumno. ¿Ok? Me voy a unir. Cuando yo comparto habitualmente pizarra, siendo un profesor, habitualmente la voy a compartir. Ya saben, la pizarra se comparte de aquí abajo. Vamos a la bandeja de uso compartido de recursos. Pico la pizarra. Hace unos días hacia acá, Teams nos pregunta en algunos casos si quieres trabajar tú solo o de manera colaborativa. ¿Cierto? Entonces, yo le digo, listo, yo voy a empezar a trabajar desde el Teams del profesor. Resulta que en el del estudiante, fíjense, este es el del profesor, este, y este es el del estudiante. Miren lo que puede hacer el estudiante. El estudiante puede borrar lo que el profesor hizo. Y creo que muchos de ustedes lo han evidenciado porque es muy doloroso que usted dibuje, que usted coloque texto y que el alumno después le cambie así como lo estoy haciendo. Este ahora es el del profesor. Entonces, el alumno, y si son 30, 40, 50, van a tener el control de la pizarra. Pero la pizarra es tuya, el tablero y el grafo es tuyo. Ponle cuidado a lo que debes hacer. A ver, cuando vas a empezar a compartir tu pizarra como profesor, vienes a esta ruedita dentada de acá. Y en esa ruedita dentada, que se llama menú configuración, le dices, hey, ¿otros participantes pueden editar? Ah, ah, no señor, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero que me la rayen, quiero hacer mi presentación bien bonita hoy. Entonces, vengo, rayos, hago toda mi ponencia, hago toda mi explicación, con texto, con notas, con hojas, y a la estudiante mire lo que le va a salir. Ja, ja, ja. Hey, estás en solo lectura. En esta lectura solo puedes ver, no puedes editar la pizarra. ¿Entendido? Sí, entendido. Hey, profe, mire, ya no me sale nada en la pizarra. Ah, bueno, papito, no sé qué pasó. Ya no la pueden rayar. ¿Qué pasa? Que solo los indicadores de movimiento y de todo le salen al profe. El estudiante solamente mira. Y si es la pizarra del Windows, que más adelante la vas a ver, la más avanzada, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, picas acá, en esta ruedita dentada, y le dices que otros participantes no la puedan editar. Cuando él, ese estudiante, no tiene la opción de bloquearla, tú sí. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, fíjate. La bloqueamos. ¿En dónde? En la ruedita dentada a bloquear. ¿Listo? Y ya a él le va a salir solo lectura. Sirve muchísimo. A nosotros nos ha servido muchísimo y gracias a todas las personas que han hecho posible que esto contezca, que esto suceda. ¿Listo? Ya después tú sabes que, como profesor, simplemente dices dejar de presentar, que está aquí sobre mi cabeza, aquí arribita, y ya está. Dejar de presentar. Bien. Puedes guardar, puedes sacar un PNG, puedes sacar una imagen y demás. Esto es Cerebrote, esto es Teams, este es nuestro estreno del domingo. Estamos muy felices de que esto esté pasando. Hoy nos acompañó nuestro amigo Clark. ¡Ah, profe! ¡Qué bueno eso de la pizarra! ¡No lo sabía! Sí, esta semana vamos a trabajar en la pizarra. La de Windows es exquisita. Yo soy Luis Fernando Botero. Nos vestimos hoy de super cerebros porque estamos con una comunidad impecable, impresionante. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Cuando lleguemos a más de 25 mil profesores trabajando, vamos a lanzar nuestro curso de Teams gratis. Ahora el que tenemos es de nuestro auxilio y está aquí en la descripción para que tú lo puedas hacer, en el cual vamos a tener cuatro sesiones en vivo personalizadas para solucionar todas las dudas. Es muy agradable. Pero como esta comunidad va creciendo y no vamos a dar para todos, lo mismo vamos a regalar y vamos a regalar muchísimas más cosas de calidad. Yo soy Luis Fernando Botero, cerebrote.com.co y aquí en la descripción te esperamos para que nos acompañes. Síguenos. Aquí te va a salir una bolita. Dale click. Y aquí te van a salir dos videos más. ¡Feliz semana! Que esta semana sea de muy buenas notas para todos y de muy buena energía. Cualquier pregunta, aquí con mucho gusto. Adiós. Adiós. Adiós.